Pasadas las 15 horas de este miércoles 28 de diciembre, a través de una llamada al sistema integrado ECO 911, se dio aviso sobre un incendio en el barrio Federico Páez, ubicado al norte de Machala, que actuaron de inmediato, dijo el primer jefe del cuerpo de bomberos, quien dio detalles sobre el flagelo. Se lograron proteger las casas aledañas, como usted ve, pues se trabajó de dos sectores de la cuadra, del lado frontal y trasero, con unidades independientemente, y se logró controlar que no se extienda mucho más, porque hay bastantes casas mixtas. Que no se explica qué fue lo que sucedió, dijo uno de los propietarios de estas viviendas de construcción mixta, quien dijo que él y sus tres hijos no tendrán dónde pasar la noche, pues perdieron todo lo que durante años le costó conseguir. A mí me llamaron al trabajo que venga, que venga por lo que se están quemando las cosas, se ha perdido todo totalmente. Ahora nosotros cuando, estas son las casas que supuestamente el señor alcalde fue quien nos reubicó aquí. Según versiones de quienes presenciaron el siniestro, la causa sería presuntamente un cortocircuito, mismo que dejó como resultado un total de siete viviendas afectadas. Que hay que esperar, el informe final agregó el principal del cuerpo de bomberos de Machala. Todos dicen que escucharon el cortocircuito, pero nosotros tenemos que hacer la evaluación, el departamento técnico tiene que hacer una evaluación y emitir un informe que determine la posible causa. Las familias cuyo incendio les arrebató todo, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que les brinden la ayuda necesaria de manera urgente.